Y para conducir la gran final de Nuestra Belleza México 2014, quedan con ustedes Jimena Navarrete y Alan Tache. ¡Muy buenas noches! ¡Qué emoción! ¡Qué show! ¡Buenas noches! Bienvenidos a la final de Nuestra Belleza México 2014. Y bueno, para dar inicio los invitamos a conocer a nuestro apreciable jurado. Ellos son el fotógrafo oficial de Nuestra Belleza México, Carlos Latapí. La guapísima actriz y cantante a quien recientemente vimos en Amores Verdaderos, Patsy. El galán de telenovelas que hace dos años le dio vida a Patricio en Corona de Lágrimas, Alejandro Nones. Excelente conductora, talentosa escritora, mi gran amiga Marta Carrillo. El diseñador de imagen, Ken Kinoshita. El conductor de televisión y coach de estilo de vida, Diego Di Marco. Productora de exitosas telenovelas, como lo que la vida me robó, debo decir que de mis favoritas, eh. Angelina Nesma. El maquillista de los famosos está en todas. Alfonso Weissman. El conductor y actor de telenovelas, a quien recientemente vimos en Qué Pobre es Tan Rico. Yo creo que lo conoces. Creo que sí. Mark Thatcher. Mi hermano, Mark Thatcher. Bueno, por supuesto. Noche de nervios y de mucha emoción fantástica la actuación de Maite Perroni. Ya tenemos a las diez finalistas y tú ya escogiste a tu favorita. Recuerda que es muy sencillo. Solo tienes que ingresar a la página televisa.com diagonal nuestra belleza y votar para regresar a Alexander Hacha. Y tú sigue tuiteando con el hashtag nuestra belleza MX. Continuamos. ¿Pero qué creen? Que para saberlo tienen que ingresar a la página televisa.com diagonal nuestra belleza de las redes. Nosotros, por supuesto, continuamos con más. Tan pronto regresemos, ustedes sabrán quiénes son las cinco finalistas. Esto es Nuestra Belleza México 2014. Regresamos. Nuestra última finalista, Nuestra Belleza Aguascalientes. Buenas noches. Muy buenas noches. No te vayas tan lejos. No me tengas miedo. Estoy un poquito nerviosa. Es normal, no pasa nada. El último sobre, por favor. Para que sea este de aquí. Este, te tocó la última. Es el número uno. El número uno le corresponde a... Brother Mark. Mark Thatcher. Mi querido. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Buenas noches, Buendolí. Muchas felicidades a todas las participantes, a todas las finalistas, de verdad. Muchísimas felicidades. Buendolí, cuéntame. Actualmente, países como Brasil, Argentina, Chile y Costa Rica tienen mujeres como presidentes. Actualmente, ¿tú consideras que México se encuentra preparado para recibir una mujer en el poder ejecutivo? Buenas noches. En México, la equidad de género comienza a ser una realidad y prueba de ello es que ya en México contamos con gobernadoras, diputadas locales y federales y otras mujeres en carros de puestos de suma importancia. Por eso, yo estoy segura que México cuenta con mujeres capaces de llevar la responsabilidad de una presidencia y de tomar las decisiones acertadas para mejorar a nuestro país. ¡Muy bien! ¡Felicidades!